El balón, el conjunto colchonero, Vieto poniendo ese balón dentro del área para Carrasco. ¡Gol! Gol de Carrasco que marca el primero del partido, jugada rapidísima del equipo de Diego Pablo Simeone. Se llevó el cuero Carrasco que no falló, daba la sensación que podía incluso hacer penalti el guardameta del Sevilla si hubiera metido.